La siguiente canción se llama... Culpables ¿Qué quiere decir? Black Girls Ok, hay una canción de Black Girls que se llama Culpables Diciendo que a mí mismo puedo estar frente a un miramar Rociendo los espejos para vernos en la oscuridad Y desde sueños me entienden algo de hacer pensar Cada vez que vuelvo a mi Cada vez que vuelvo a mi Somos culpables Mentiéndose a ti misma no podrás estar tranquila Dios me ama No quedan más espejos en realidad que no para de desayar Y en este sueño siempre traigo la tempestad Y en este sueño siempre no quiero despertar Cada vez que vuelvo a mi Cada vez que vuelvo a mi Somos culpables Cada vez que vuelvo a mi Cada vez que vuelvo a mi Cada vez que vuelvo a mi Somos culpables Somos culpables Somos culpables ¡Muchas gracias!